Hemos mantenido una nueva serie de reuniones donde hemos mejorado la propuesta salarial de la reunión anterior. Consiste concretamente en anticipar para el mes de junio un incremento del 5,4% de los haberes de los sectores bajo negociación de los empleados públicos, llevando ese incremento para que tenga un impacto en el aguinaldo, a diferencia de que el resto de las políticas que cierren en agosto. Por otro lado, también hemos llevado incrementar el mínimo salarial y llevarlo a 6.000 pesos para los empleados de la administración pública, incrementar el valor de la asignación por hijo en un 30%. Todo esto hace una propuesta con un acto impacto en el mes de junio. Asimismo, para el mes de julio hemos previsto la adecuación de un concepto remunerativo no bonificable sea bonificable para el resto de los conceptos, tanto para la antigüedad, el título y los adicionales particulares que tienen los distintos escalafones. Hemos determinado con todos los gremios y nos han manifestado que lo iban a llevar a consulta de las bases y evaluar la respuesta del mismo. Nos hemos venido reuniendo tanto en la determinación de la política salarial como en las cuestiones particulares durante todo este tiempo y que se van a seguir trabajando a lo largo del año con distintos sectores sindicales porque hay distintos convenios colectivos en la órbita del Estado Provincial que se van tocando distintos aspectos de los mismos. Estamos acompañando una política de crecimiento y redistributiva que son las asignaciones familiares que ha realizado la Presidenta de la Nación en un acompañamiento claro de lo que es redistribuir a los sectores de menores ingresos un valor superior en términos de la asignación por hijo que entendemos es la asignación de cabecera en el régimen de salario familiar pero fundamentalmente es necesario destacar que estamos adecuados en el marco de lo que es la política salarial nacional y regional haciendo un gran esfuerzo para llevarlo adelante en el primer semestre del año y que tenga impacto en el aguinaldo de los empleados públicos y que también tenga un impacto real en la economía regional. Tenemos previsto el cronograma de sueldos con arrancar a partir del 8 de julio y la semana siguiente el aguinaldo.